Hoy este flow es pasión, mi musica, motivos, vampirita, tú lo sabes Todo el combo es ready, estamos en el demón Oh, ella es vampira y no le tiene miedo al sol Oh, ella es vampira y no le tiene miedo al sol No, 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 no No le tiene miedo al sol, dice que ella es una vampira Se la pasa y en la calle esa nena es una atrapida Quiero que tres botellas se la acabas enseguida Un par de movimientos tan sensuales Echo la medida mientras deja su contacto Pa' que yo a ella la siga Porque tengo movimientos que pa' ella no me pira Porque soy un vampiro y ella mi vampira No quiero cerveza, cabrón, ahora quiero un tequila Mira, vampiro, que te traje Soy el que te ama aunque no tiene traje No le teme al sol es lo que ella hace Oye, mi vampira, soy el que te complace No salga para afuera, mamacita, se puede quemar Sabe que usted vive solamente en la oscuridad Yo quiero tenerla conmigo y me la voy a chupar Aunque la vampira eres tú, pero puedo cambiar Aguántate, volta Aguántate todo el estilo que en este demo te traje Yo tengo el pasaje para hacerte despegar A la luna no te voy a llevar Solo quiero llevarte a la pista y hacerte bailar Como nunca, en la oscuridad tus ojos me delumbran Cuando bailas este demo yo te echo zumba Esta rumba, yo no quiero que la paren nunca Sale noche y también sale día Si amanece por la calle todo dicen que vampira Pero tranqui que cargo la estaca Por si no andas malcriada Yo te llevo pa' mi casa que demuestres todo lo vampira Quiero ver como lo chupa, tiene cara de atrevida Pa' que lo muevas, pa' que lo roces Mami, soy Jota Rivera, vampi, tú ya me conoces La saco de casa, la llevo a la discola Que controla la masa, amenaza Soy su conde, el que se la esconde Ella sabe en dónde responde Adicta al tequila, le gusta la sangre Se emociona en la vida, se activa Una vampira que si tiene vida conmigo sale Y la motiva, la planta y la bebida Sin freno se ve que a todos terrenos Contacta darte la mano a alguien que si tu le piste falta Si va solita, solita resalta el sol y la luna A ella le encanta conmigo esta en la cima Una vampirita que si tiene vida Y fue mi gato y yo te doy cobro vida Porque yo soy el que la motiva Nos fuimos un par en mi concientita Oye mi vampira El combo activo Lo de Pacho Music GLC, doble H, J Rivera Bien, dímelo Raimi, Soso Ey, estamos navegando en las tormentas Presente que la danza de Ozone Que se diga algo diferente Ah, 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 ah Shack Producing Fue, 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 Fue